Música 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 Luis Pérez uno de los profesores de sitios entrenadores más famosos de la ahora sí ahora sí, ahora sí de la cámara primero la cámara Luis, hazme un favor te encontré, danos un tip a todas las personas de cómo podemos mantenernos ahorita que vienen las navidades más saludables ¿Cómo podemos mantenernos más saludables? Podemos hacer un tip Vamos a hacer el plan de... de escribir todo lo que hacemos porque al escribirnos nos ponemos bastante honestos o sea en el papel se ve exactamente lo que se está haciendo y no hay manera de de decir que no porque ahí está todo puesto Entonces escribir lo que hacemos y lo que comemos Las dos, lo que se hace y lo que se come porque como se sabe las calorías que se come uno hay que quemarlas también Entonces si lo ponen en el papelito lo que se está haciendo uno actividad está clarísimo ahí y también está clarísimo lo que se está comiendo uno Bueno así que anotar todo lo que se coman y lo que hagan Luis Pérez, señoras y señores el ingenuador de las celebridades Gracias 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 Gracias